Bueno, participó del calendario 2010 de Gabby Erstein. Sí, famoso. Lulipop. Qué grande Lulipop. Otrora Luciana Salazar, ahora es Lulipop. Lulipop. Dale, dale, mandá. Te tocó justo lo de los excesos y yo te veo una chica de los excesos. Y soy muy poquita. Y sí, la verdad que soy muy consumista. Es un poco paradójico lo que te tocó. Y bueno, no, está bueno porque vos como representante estás tratando de fomentar a la gente de no hacer eso y a uno mismo también, ¿no? ¿Cómo cerrás este año de cambio de imagen de alguna manera, de lanzamiento como cantante de un modo definitivo? ¿Qué balance hacés? La verdad que lo hago muy... fue un año muy positivo. Hice cosas... o sea, trabajé con gente muy importante, hice una película muy importante. Cerré con una compañía muy importante. Creo que fue un año de logros así de nivel, lo que yo podría decir, y de objetivos consumados. ¿Qué sentís cuando ves a esta mujer? Mira, Reyes. ¿Qué sentís cuando ves a esa mujer en tercera persona? ¿Qué sentís? Ay, yo lo veo como vos le decís, como tercera persona. No me doy cuenta que soy yo. ¿Viste cuando lo decís? Es como alguien conocido mío, pero lo vivo de ese lado. De algún modo. Es como algo divertido. Como un alter ego, como un otro yo. Bueno, te pido el saludo para Lucho, para Convicciones en este año que termina. Un besito a Lucho, a toda la gente Convicciones y que tengan muy lindas fiestas, una linda Navidad con todos sus familiares y un próspero 2010. Y a ver, una vueltita a la vueltita del amor. Ahí.